Repsol dice que descarta un nuevo derrame de petróleo. Ahí estamos viendo un comunicado de Repsol, después de los amplios comunicados que ha sacado la Marina, también ha sacado OEFA, un comunicado y Ocinermín, dando cuenta de este segundo derrame de crudo. Repsol dice que descarta un nuevo derrame de petróleo. No les creo, ¿qué voy a hacer? No les creo, le creo a mi autoridad, le creo al pescador que está ahí. Repsol dice que descarta un nuevo derrame de petróleo. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la Marina de Guerra del Perú, que según su comunicado dice que está viendo todo el mar atornasolado, que quiere decir que hay grasa sobre el mar.